La consejera de la Escuela de Brasil ha ingresado el número 19 Y ahora Viva la говорит Viva la palabra Viva la palabra Viva la palabra Arbitante Se funda para nosotros La abuela se funda Viva la palabra en Brasil Viva la palabra Y ahora Dice aquí Almeida, está sacando Almeida, una cortita, atacando el campeonato de Buenos Aires, Carolina y la rota. Ahora realiza el peruano, el mate, el ideal, el final de Iba, responde el gol de Iba. Ahora viene el equipo peruano con Almeida, la banda para Peneida y la rota. Fue de la punta para la escuadra de Buenos Aires en Campilla, Perú. 24 a 14, cumplimos el minuto 22, un partido parejo. Saca a Brasil, aquí se puede acabar a Brasil, va recibiendo a Brasil, ahora viene el mate. ¡Gracias! 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 Realiza la reunión... ¿Qué grande es la Lega? ¿A Cerdaldi de Uribe? Sí, en el segundo 88, Serán Orríguez, re maravista de plata, pero en el bularco, a superarlo, quizás llenar el mundo. El bularco, 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 el bularco. Lleva la posición de saque, Javier Adelio. Este balazo, en la final del torneo sudamericano de Moles, categoría minera. Tiempo que pidió el técnico de Manociano. 8-4 la diferencia, Brasil 24-16, Perú. Y ahora, los amigos oyentes del balazo, Brasil ha perdido su primer set en todo el campeonato. Y fue ante Perú en la final, Brasil ganó a Uruguay 3-0, venció a Venezuela 3-0, venció a Argentina 3-0, ayer venció a Chile 3-0. Y hoy perdió el primer set ante Perú, 25-18 en 25 minutos. Ahora está a punto de hacerlo favorable a Brasil el segundo set, que vence 24-16. Y el cuarto momento en su deporte, continuó el tiempo, los puntos, los puntos de la serie 9, Perú, tomar el peradero al servicio, Jaime. Efectivamente, no está llamada a Iniciar con Ángela Leiva. Una derecha que para el equipo peruano. 16 a 24. Sacó Ángela Leiva de los Pueblos Brasil. Almeida a los 26 años. Somos Ún thoroughly... Estamos en lactosecistados, 16 a deeply clássos Por aquí va a larga. Lo impulsamos. Y aquí nos haremos aquí, porque estamos cumpliendo en grambas. Porque ll homogeneous en peligro. Este es de la всех a frei. Claro, es espíritu, ¡Gracias! 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 ¡Hasta el gener pulling Maker! ¡S circtuar! ¡Gracias! con la decisión debilitar a los eventos de la Senación ¡B وال shows! ¡Gracias! 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 Aíamos! ¿itung woge los granos en todas estas ejes? ¡Gracias! 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 ¡Bien! pero los que regresa, Madre, gracias a Jeteredas porque él es con reina en el campo. A todos mis directos a la capitana, Mankos, Terriblea, a la iglesia de Zamora de Zamora de Zamora. Un señor de Saludio, un señor de Saludio, una herida de Saludio, y un señor de Saludio, una herida de Saludio, un señor de Saludio, un señor de Saludio, un señor de Saludio, ¡Vamos a la calle! ¡Ata por la la capa! ¡Vamos a la sección! ¡Vamos a la sección! ¡Vamos a la sección! La sección es solamente que vamos a la sección. Se va a tener la sección. Se va a ganar. Silva. Se va a Casimba. Delgado. Ha levantado por una dos. Ahí está la aguantando marina Doran Frías. La reina es puesta por el marino, 2, 2, 3 y 6, puesta para el equipo Perú, 21 a 23, 21 para el Perú, 23 para Brasil. Si, 23 a 21, Jaime Hernández, suena macho, todos nos han de ahorro llorar. Ahí está el servicio, no entran con dificultad, no afecta por Brasil. ¡Viva! El marco delante afuera. Oiga, se puso muy lindo el partido. ¡22, Perú! ¡23, once! ¡Vamos a Perú con Ruti! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Muchas gracias! ¡Ruti! ¡Carolina, entonces! ¡Balana! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Perú! ¡23, once! ¡37, desde el matrimonio! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Perú! ¡Y Perú ha dos puntos de cierta Zerba. ¡Viva! 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 ¡Muy bien! Ahora hay punto para la Bona Cien Si van a perder las chicas del equipo 24 de Bona Cien, 25 de la media Tiempo que piden el Dario Mundo Escuchemos el comentario de Dario Mundo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Llega a pie, el equipo peruano Hay que empatar esto Hay que empatar esto yo puedo ganar la bola 사joz de unir y no está en las manos y no dijo por favor defraudación es 32 minutos 25 para Brasil 23 para Perú El exige El exige Rosina Rosina Se está volviendo Gracias a todos por el pueblo brasileño Pábanales para Carolina ¡Una! 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 ¡Aun! ¡Una dos en contra! 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 No hace mucho tiempo, podemos победar con el título en la ciudad mexicana para recibir a la Etàquique, gana ahora a la vez del puttingen a la Venga, ha vivido, levanta, se vuelve a la Venga ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡20 un campeón 25- Canvas hoy, llegue a la Venga con la Venga muy a 1 por 3 a 2 a la selección de Brasil